de gas lacrimógeno, que de hecho ni siquiera explotó, aventaron un gas a lo que fue la parte posterior de las instalaciones del partido. Los representantes del PRI descartaron que se trate de un atentado en contra del partido y lo calificaron como un hecho aislado y sin importancia. Luego de un acuerdo con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional encargados de seguridad pública, confirmaron que los elementos asignados a custodia de empresarios podrán utilizar armas de fuego. En meses anteriores, la Sedena dio a conocer que los policías comerciales asignados como escoltas no podrían utilizar armas de fuego, lo que causó conmoción, pero sobre todo incertidumbre entre los empresarios que utilizan a estos agentes como parte de su cuerpo de seguridad personal. Este jueves, el secretario de Seguridad Pública del Estado dijo que se llegó a un acuerdo para suspender de manera indefinida esta medida. Ya se realizó una notificación formal donde se prorroga de manera indefinida la aplicación de la medida que se pretendía realizar en estos momentos. Entonces, seguimos trabajando igual con las operaciones de cada una de las corporaciones, tanto municipales como estatales, y esta medida está prorrogada de forma indefinida. Inclusive hay una reunión el día lunes del grupo de coordinación Baja California, donde se habrá de estar también informando los detalles de esta medida y de esta notificación que nos brindó ahí la Secretaría de la Defensa Nacional. Representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se encuentran en el Colegio de la Frontera Norte realizando una consulta estatal para hacer un diagnóstico de la situación de los medios de comunicación y la cobertura de los hechos violentos en Baja California. Jorge Nieto y el reporte. México creo es el único país del mundo en donde los periodistas no son matados solamente por lo que han escrito, sino también en algunos casos son matados por lo que se rechazan de escribir. Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hasta el 31 de julio del 2010, en 162 municipios del país se contabilizaron 22.701 homicidios relacionados a la guerra contra el narcotráfico. En Baja California se cometieron 3.798 de los mismos y en el estado de Chihuahua la cifra llegó a los 8.236. Estas cifras ponen en riesgo a diversos sectores sociales, como el de los periodistas. Los periodistas en México, básicamente en los estados del norte del país, están en una situación de riesgo, por supuesto, por las condiciones en que están viviendo los estados de acoso de las bandas de narcotráfico que buscan corromper políticos, corromper policías, corromper militares y también algunas bandas de narcotráfico buscan tener respaldo social y a veces usan a los medios de comunicación como informantes. En la ruta de las drogas, según el análisis de la institución, Ciudad Juárez es en este momento el principal puerto de salida de enervantes hacia Estados Unidos, con un rango que va del 45 al 60%. Algunos carteles del crimen organizado buscan promover sus hechos delictivos a través de los medios de comunicación. En Baja California se tienen registrados seis ataques a periodistas. Estos ocurrieron durante el 2009. Los seis casos plantean denuncias, las normales, he sido amenazado, siento que me siguen, me piden darme dinero o me piden darme dinero si yo no hago esto o lo otro y si no lo hago entonces hay una amenaza a mí, a mi persona, a mi familia. Lo que pasó hace algunos días en Monterrey indica que las organizaciones criminales no solamente operan con violencia, sino también a través de la utilización, que es una estrategia de verdad de terror, que utiliza siempre más los medios de comunicación para difundir su mensaje de terror. Representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se encuentran en el Colegio de la Frontera Norte, realizando una consulta estatal para el diseño de una estrategia nacional de fortalecimiento en seguridad y justicia para medios de comunicación en México. Los ponentes comentan que se tienen que crear los puentes de comunicación entre gobierno y medios para así garantizar la seguridad de los periodistas en el país. Síntesis, Jorge Nieto. Más noticias para ustedes en Síntesis, antes de una cosa. A todo nuestro auditorio les queremos recomendar el Plan Telcel 1000, está increíble. Deberías quedarte con el Plan 500, tiene el todo, seguro. Y ahora hay uno nuevo, el Plan Telcel 300. Se lo contraté a mi hermana, le da 300 minutos, 150 mensajes y 150 megas. ¡Guau, está padre! Sí, además puede hablar de larga distancia nacional o a Estados Unidos y Canadá a un súper precio. Con eso de que su novio vive allá... En Telcel te escuchamos y aquí lo tienes. El nuevo Plan Telcel 300. El plan que te imaginas lo tiene Telcel. Lleva a casa ahorros todos los días con las grandes ofertas que tenemos para ti. Aceite Vegetal A 2 por 35,90. Detergente Vol 2 por 33,90. Día a día, ahorros para tu familia en ley. Ley, ley, más cosas a mejores precios. Una mirada inspiradora donde la bondad humana se entrecruza con el reino animal. Aventura que relata la experiencia de dos personas que dedican su vida a rescatar especies en peligro de extinción. Acompáñalos y experimenta la emoción de verlos recuperar a su familia. Nacidos para ser libres en el domo IMAX del Secud, www.secud.gov.mx. Fomentando la cultura, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Comprometido. Trabajadores. Generosos. Como tú. En Síntesis TV, crecemos y cambiamos contigo. Trabajamos para esta tierra. Informamos, promovemos y reflejamos nuestra cultura. Por eso somos el canal de la frontera. Porque somos comprometidos. Como tú. Qué bueno que sigue con nosotros. Tras 11 años de gobierno panista en la presidencia de la República, Felipe Calderón llegó este 1 de septiembre a su quinto informe de gobierno. ¿Cómo ve la población estos años de trabajo? Fernanda López Treviño nos tiene la siguiente información. El presidente mexicano, Felipe Calderón, entrará en su sexto y último año de mandato con un país inmerso en una crisis de seguridad y con remanentes de una recesión económica mundial. Durante su campaña electoral, Calderón prometió ser el presidente del empleo y al iniciar su mandato lanzó una guerra contra el narcotráfico. En la historia de México nunca había sucedido que se tuviera que armar todo un sistema para combatir el narcotráfico. Y él, mal que bien, como quieran, discutible, no discutible, lo tuvo que armar y lo tuvo que enfrentar. Y eso le ha causado bajas al país, bajas de gente que procura defendernos y le ha costado muchísimas críticas. El combate a la delincuencia ha dejado más de 40 mil muertos en este tiempo y a pesar de esto el problema sigue avanzando. México no solo se centra en seguridad, la pobreza del país también es un tema preocupante. En lo macro el país está bien, desgraciadamente, y el gran problema que tenemos es que no llega a las gentes de menores recursos. ¿De qué nos sirve tener tantas reservas de dinero en el país si la clase pobre sigue estando muy pobre y no hay el gasto corriente que necesitamos? Son cinco años en los que los mexicanos han visto poco avance. Las inconformidades son grandes, pero la mayoría coinciden en lo mismo. Ha sido un periodo de gobierno complicado para las autoridades y los ciudadanos. Yo siento que está tratando de hacer lo mejor que se puede con muchos problemas encima, pero sí, tenemos que ponernos todos las pilas, tenemos todos que ponernos a trabajar por el bien, empezando por el bien de cada uno de nuestras familias y yo creo que con eso vamos a poder salir adelante. Han sido años de hablar de muertes, delincuentes, coordinación policíaca y combate al crimen organizado. Son los temas que han acaparado la información cuando se habla de México. Poco se dijo de la educación. Debía de priorizarse la educación, la educación en todas sus vertientes, tanto en el ámbito escolar como la educación desde el seno familiar. Esa debería de ser la prioridad, más allá de cualquier otro problema porque ahí podemos encontrar la solución a lo que está sucediendo. Después del informe, Felipe Calderón entró en la recta final de su gobierno como presidente de México. 2012 será su sexto y último año, el cual se enfocará a quién será su sucesor, más que en las acciones que pueda realizar o mejorar de su administración. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño. Para conmemorar el inicio del mes patria, autoridades civiles y militares realizaron una ceremonia oficial para izar la bandera monumental del cuartel Morelos en Tijuana. Más de 20 elementos del ejército mexicano sostuvieron la bandera, mientras que el comandante de la segunda zona militar y el alcalde de la ciudad activaban el sistema mecánico para izar la bandera a todo lo alto. Durante la ceremonia, el primer edil Carlos Bustamante reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad. Dijo que gracias a ellos, hoy la ciudad vive con mayor calma. Y fue asesinado un odontólogo dentro de su consultorio ubicado en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana. Los testigos manifestaron que al menos dos hombres sospechosos entraron al consultorio dental cerca del mediodía de este jueves. Se escucharon dos disparos de arma de fuego y los homicidas huyeron. La Policía Municipal de Tijuana y Ministerial del Estado llegaron al lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones del caso y los operativos, sin que al momento se tengan resultados exitosos de estas primeras pesquisas. Mireia Chávez González, de 36 años, fue arrestada por la Policía Municipal de Tijuana en la calle UBA del Fraccionamiento Florido, segunda sección en Tijuana. Se trata de una líder de narcomenudistas que operaba en la zona este de la ciudad. Mireia fue denunciada por una persona que aseguró haberse negado a trabajar para la organización criminal días atrás. A las siete de la mañana del jueves fue privada de la libertad. Cerca de la una y media de la tarde se escapó y la denunció. En relación a la iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado que propone la plaza de un psicólogo en cada una de las escuelas de nivel básico en Baja California para tratar los problemas del llamado bullying, el delegado del sistema educativo estatal en Tijuana, César Sánchez, dijo que es una medida con buena intención, sin embargo, no es del todo factible, ya que es difícil establecer un presupuesto adicional para este rubro. El delegado aseguró que el sistema educativo cuenta con equipo de psicología para atender los diferentes reportes, pero que sería muy difícil contar con un psicólogo en cada plantel en estos momentos. Hay 510 escuelas en Tijuana, tan solo en Tijuana, tendremos que hablar de 1510 psicólogos, todavía hay algunos maestros de asignaturas secundarias de algunas tecnologías que tenemos que ir por más, o sea, creo que está muy bien, tenemos necesidades básicas, urgentes que atender y hay que ponerlo todo en el contexto de la necesidad y de la importancia y de lo enfocado que pueda estar el tema. Yo quiero insistir, el tema del bullying nace en los hogares. Tijuana es la sede del séptimo Congreso del Consejo Estatal de Seguridad Privada. La inauguración fue encabezada por el alcalde de la ciudad, Carlos Bustamante, y el secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa. Ambas autoridades coincidieron en señalar que las agencias de seguridad privada son coadyuvantes en las acciones para el combate a la inseguridad. Durante la ceremonia inaugural se destacó la necesidad de profesionalizar a los elementos de seguridad, por lo que se anunció que en las próximas semanas se abrirá una academia para capacitar al personal de custodia. Que hay continuidad, que independientemente de qué han pasado las administraciones, hoy la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene los cimientos, la sensibilidad y el conocimiento de la problemática que aqueja a nuestro sector. Eso es un punto muy favorable para nosotros, porque a diferencia de otros estados de la República, donde seguramente tienen buenas intenciones, no han llegado a poder tener un canal de comunicación y un vínculo tan estrecho como lo tenemos hoy en día. El Zócalo 11 de julio de Tijuana es uno de los 12 proyectos finalistas del Concurso Mundial de Arquitectura a celebrarse en Barcelona, España, el próximo mes de noviembre. Ernesto Slava, reportero. El Concurso Mundial de Arquitectura es el espacio en el que se muestran los proyectos que por su importancia merecen trascender en la historia. Los arquitectos Carlos Ortiz y Ángel López del despacho 7XA se dieron a la tarea de inscribir al concurso a lo que ellos consideran uno de sus mejores proyectos. Y es que ambos profesionistas son quienes diseñaron el Zócalo 11 de julio de Tijuana, proyecto que hoy es uno de los 12 finalistas de este concurso al que se inscribieron más de 700 propuestas de 59 países. Se entendió muy bien la relevancia que el proyecto va a tener para la ciudad y en específico para reactivar esa zona de la ciudad. El cómo estamos tratando de desvanecer esa cicatriz que deja el río en la zona y cómo tratamos de unir el área cultural y comercial más importante de la ciudad con el área que debería tener la gran vida urbana de la ciudad, que es esa zona central. El Zócalo fue calificado dentro de una categoría de proyectos a futuro y para ambos arquitectos el valor de esta obra se concentra en su aportación urbana y social. Ahorita nosotros estamos platicando bien cómo va a ser nuestra estrategia de presentación porque son solamente 10 minutos y el proyecto lo abarca para platicar muchísimo más. ¿Y cuál va a ser la estrategia? Precisamente lo que platicaba Carlos, cómo este proyecto evita que se note como una pegote, sino cómo integra la ciudad y cómo va a ayudar a la sociedad en sí. El próximo mes de noviembre los arquitectos viajarán a Barcelona, España, para hacer una presentación del proyecto del Zócalo ante un jurado que integra importantes arquitectos de todo el mundo y la estrategia para su exposición ya está definida. El medio para que lo entiendan como un proyecto no solamente es un edificio, sino que se busca integrar a toda la ciudad por medio de este elemento central. De esta manera el Zócalo 11 de julio de Tijuana es considerado ya como un proyecto de trascendencia mundial que será evaluado por reconocidos especialistas en la materia y que pronto será una realidad en nuestra ciudad. Ernesto Eslava, en síntesis. Tenemos más noticias para usted y en síntesis, antes hacemos una pausa, aquí lo esperamos. Esta es la historia de Chuy, un hombre de bien. Que invita a sus compadres aunque sean más recientes. Madre, ¿por qué? Pues porque son mis amigos. Cuando la ocasión aparece, consiente a su familia como lo merece. Porque eso es traería. Chuy solo pone lo mejor de su parte porque él valora lo más importante. Porque es mi casa. La Secretaría de Turismo del Estado te invita a que descubras Baja California. Recorre sus atractivos a través de los paseos familiares desde 285 pesos por persona. Incluyen transportación, recorridos y mucha diversión. Informes en Secretaría de Turismo al 682-3367. Que besen Osuna. La red acerera más grande del noroeste. Cumplimos 40 años contribuyendo a la realización de los proyectos que mejoran la calidad de vida de todos en nuestra región. Agradecemos tu confianza por permitirnos ser tu proveedor de acero y construcción. Confiaza. Líderes en comercialización de acero en el noroeste de México. Confiaza. Sabemos que con la digitalización Cablemas has sentido un gran cambio. Canales en alta definición, guía interactiva, mejor calidad en imagen y sonido, entre otros. Pero, ¿por qué tener todos estos beneficios en una sola tele cuando los puedes tener en toda tu casa? En la sala con toda la familia unida. En la recámara cuando todos ven cosas diferentes. En la cocina para que mamá no pierda detalle de su novela. Amplía la diversión. Adquiere cajas digitales adicionales por solo 12 pagos mensuales. En Cablemas las cosas están cambiando. Y, ¿por qué no? Hasta en el baño. Hola, California. Es que pase un día muy bonito, pero queremos verlo aquí en Punto de las Ocho, ya que es un viernes ecológico. Pero también le decimos hola a la ciencia. Conoceremos la edad de las piedras. ¿Cómo podemos conocer la edad de las piedras? Bueno, además de todo esto, Fundación que transforma todo esto y más para que inicie el fin de semana con una nueva actitud. Aquí lo esperamos a las ocho. Seguimos en síntesis. Tenemos más noticias. El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana y la Universidad Interamericana para el Desarrollo lanzaron la convocatoria para el primer diplomado en desarrollo comunitario en Tijuana a través del empoderamiento de jóvenes líderes, de líderes sociales. Fernanda López Treviño con la información. Para que una comunidad crezca y se desarrolle, es necesario que la sociedad se involucre en sus problemas y aporte soluciones reales que beneficien al entorno. Son los jóvenes de la región quienes tienen la ardua tarea de cambiar nuestra realidad. Por esta razón, autoridades de gobierno de los Estados Unidos se unió con el sector educativo para construir una mejor sociedad. Que pretende preparar a jóvenes líderes de Tijuana comprometidos con la sociedad para el desarrollo de habilidades de liderazgo y de servicio a su comunidad.